Otra manera de poder darle un estilo a mi imagen distinta, diferente, pues es yéndome a esta opción donde dice estilo de imagen. Para poder yo hacerle el efecto voy a tener que seleccionar la imagen. Como ven ya está seleccionada y aquí me dan una variedad de opciones donde yo puedo seleccionar. Como ven yo le puedo poner un marco sencillo en blanco, le puedo poner un soporte metálico, lo puedo poner en óvalo biselado, en negro, como ven hay una variedad de mate grueso negro. También lo podemos poner un poco inclinado, le podemos colocar una sombra de perspectiva en blanco o también óvalo de bordes suaves, eso ya dependerá de ustedes. Por ejemplo, el que yo uso en algunas de mis diapositivas es esta que es izquierda con perspectiva biselada en blanco. Ustedes pueden ponerlo el de su preferencia. Bien, también podemos colocar aquí efectos de imagen. Por ejemplo, tenemos una variedad también de opciones. Podemos colocarlo el de, por ejemplo, reflexión. ¿Qué es lo que pasa? Pues tiene un reflejo fuente sin separación. Está bien pegada a la imagen. También tenemos otras opciones que ustedes pueden ir buscando y quedar eligiendo el de su preferencia. En este caso lo voy a dejar con esto. Bien, y si no me gusta, pues voy a seleccionar aquí otras opciones que es el de iluminado. Miren lo que va a pasar. Pues se va a colocar al borde una especie de iluminado a mi imagen. Bien, también tenemos los bordes suaves. Bueno, ustedes van a ir probando el de su estilo que le puedan dar. Tenemos así, en paralelo, pueden variar el estilo de su preferencia. Ustedes pueden seleccionar el que más les guste y hacerlo el efecto que ustedes más quieran. Bien, aquí está, ya está. Este es el estilo que yo he querido darle a esta imagen también. Esta es una manera de cómo poder colocarlo. Recuerden que tiene que estar seleccionado para que nuestra herramienta de imagen esté activa para poder trabajar. Aquí, en este estilo de imágenes, existe una variedad y ustedes pueden elegir el de su preferencia. Muy bien. Y si no, aquí el efecto de imagen también pueden elegir el que ustedes más guste. Esta es una de las maneras también que pueden darle una mejor opción para darle un mejor estilo de a mi imagen. Gracias. 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 Gracias.